La Feria del Carmen iniciará del 8 al 16 de julio, habrá comida, artesanías, baile, diversión y tradiciones y será extensiva a toda la ciudad, explicó en entrevista a la presidenta municipal Laura Beristay. Estamos haciendo todo un esquema para la Feria del Carmen, fusionados con cultura, con educación, con desarrollo social, vienen algunos artistas, todavía no tengo los nombres exactamente porque tienen que confirmar, pero se va a hacer una fiesta hermosa, muy bonita. ¿De cuánto estaríamos hablando en cuestión de la inversión, presidenta? No tengo el dato, no tengo el dato. ¿Se estarán presentando solo aquí en la Plaza Cívica? No, quiero que sea un poquito en la Guadalupana, otro poco en Puerto Aventuras, otro poco en Villas del Sol y aquí. ¿Será algo parecido con el carnaval? Sí, le debe de llegar a toda la ciudadanía, no debe de estar estancado entre la Quinta y aquí el Palacio Municipal, debe de llegarle a todos los ciudadanos para que disfruten y gocen de la feria que es de ellos y conozcan la historia del municipio. Destacó también que hoy se inaugurarían otras obras como los 180 pozos de absorción que serán repartidos en todas las colonias de la ciudad, para evitar que las calles de Playa del Carmen y Puerto Aventuras puedan irse a pique en caso de que un huracán nos dañe o dañe la región. Sin embargo, reconoció que esta obra tan necesaria estará enterrada y no será ni visible ni tampoco de relumbrón. De hecho, en este instante me estoy yendo a inaugurar, me parece que unos pisos que ya se hicieron, a donde les pido que me acompañen para que puedan ser testigos. Y lo de los pozos es muy importante porque se inunda Playa del Carmen cuando llueve y van a haber alrededor de 180 pozos entre todas las colonias. Y ya empezamos, es una obra de las más importantes, de hecho, nada más que como es subterránea, pareciera poco importante o una obra que no se ve. Pero es de las obras más importantes el desasolve de pozos para que no se inunden las calles. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.